hola hola mis amigos de youtube yo soy angélica rivera del canal con sofi me encuentro aquí en mi casa desde cero y hoy quiero hacer un vídeo sobre las plantas que he traído aquí he traído estas plantas y tengo este semillero aquí también y allí estas otras también ahí hay otro semillero yo vengo a ver y hoy quiero jugar dominó me gusta mucho jugar dominó entonces sí no es muy importante el progreso porque no se ha hecho gran cosa solo tengo un poco de plantas que traje y me gusta este porque aquí tengo el limón se está poniendo muy bonito está bastante bonito y aquí tengo mi flor mi planta ha florecido acá tiene muchos para florecer es una planta muy bonita muy agradecida acá tengo el orégano esta es amapola y quiero mostrarles miren mis tomates aquí están los tomates hay cuatro cuatro tomates sí y este es el semillero de las amapolas también tengo ahí muchos debo sacarle todo éste sí se puede ver están muy bonitas y aquí quiero mostrarles el el aguacate el aguacate han salido muchas hojas y está bien bonito qué más el mango pero el mango no no ha tenido mucho progreso el mango ahí está y este es el el brevo el brevo esta matica que yo sembré aquí pero no sé anda sin hojitas yo creo que las hormigas se la comieron he visto muchas hormigas por ahí sí esto es lo que quería mostrarles ahora del resto todo está igual después les contaré más hasta pronto y Gracias.